Señor, Cáceres Padres, permiso para hablar, pero, Señor, Cáceres Padres, cantar, orar, Señor Padres, cantar, orar, Dios, por el poder, Cáceres Padres, también recoger el Señor Jesús, Cáceres Padres, cuya acción de gracia, Cáceres Padres, porque saber el poder del Señor Jesús, En este momento, Dios, este servicio, Señor Jesús, Jesús, Espíritu Santo de Dios, Padre nuestro está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, gracias contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Por esa hora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, en gloria al Hijo, Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Hermanos, por vivir para Dios, este servicio, también las comunidades invitadas, la comunidad de Cipresales, de Saculeu, pues, a la comunidad invitada, pues, tal vez, que presencia, hermanos. Pues, a la hermana Bélica, a la hermana Bélica, a la hermana Bélica, en este momento. Dios, hermanos. Ciplar Maltios, hermano vicepresidente, ahora sí, con más ganas, callá esos aplausos a nuestro Dios Todopoderoso, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nuestro aplauso a nuestra buena madre, la Virgen Santísima, María, callá por esos aplausos, también Chercanán, que van a saludar en esta tarde tan especial. Que van a saludar a la Chique Ecolique, a través de los medios de Quierra Catajique, en Estados Unidos, en especial la familia Lushtum, ya que el 17 y 18 de marzo, Corratajique, Jela, en Magdalena, La Abundancia, Comunidad Vecina, Callar, Quetzil, Quahuachca, directivos, ministeriales y ex-directivos. Así que, que alegre los católicos. Católicos. A ver, hermanos, junté el callarca culo, hermano, que tú ya se tita la guá. Uno, dos y tres. Que alegre los católicos. Que alegre los católicos. Y como dice, ya no hay tristeza. Para los católicos. Dejamos tres cantos con el coro para que nos animen. Y, hermanos, el espacio. Y mientras vamos a preparar el tiempo, ya que también en tiempo a las comunidades. Adelante, coro. Y que bendicen, mis hermanos. Yo, con tres aplausos al Señor, los agradecidos. Que van a reconocer que nuestro Señor Jesucristo ya ha hecho ya la oportunidad. Cheque. Ya a mediodía, ya se van a alimentar materialmente. También está muy agradecido con los hermanos por servirnos el sagrado alimento. Pues nos llenamos mucho. Ahora tenemos que llenar espiritualmente. Que llenar espiritualmente, mis hermanos. Checan a ocupar las bancas o las sillas. Porque os pederá para glorificar y exaltar al Señor de corazón. Por esa razón os invitamos a todos los hermanos ministeriados. Ahora el Señor que se nos bendecir en todos los nuevos directivos. Muchos bendiciones, mis hermanos. A la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y también saludar a todos los hermanos que están en ese lugar. Can desear muchas bendiciones, mis hermanos. Can desear con todo corazón. Que cantemos con todo su corazón. Está orando dos veces. Imagínense, hermanos. Qué bendición. Estamos en el... Ay, señor. Y tu amor y tu gracia siempre es bien. Y que estamos con todo su corazón. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo te pagaré? Oh, Señor. ¿Cómo te pagaré? Oh, Señor. ¿Cómo te pagaré? Oh, Señor. Señor, rompiste mis cadenas y su amor me ha importado. Señor, ofreste mi alabanza. ¿Cómo te pagaré? Oh, Señor. Señor, ¿cómo te pagaré? Oh, Señor. ¿Cómo te pagaré? Oh, Señor. Oh, Señor. ¿Cómo te pagaré? Oh, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. ¿Cómo te pagaré? Oh, Señor. 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 Fuerte los aplausos, hermanos y hermanas, en esta hermosa y bendecida hora de la tarde. Así es, entonces, vamos a seguirle cantando a nuestro Padre Celestial en esta hora, también, celebrando con la familia, ya que nuestro hermano ha cumplido su sueño de haber construido su casita por estar en la Unión Americana. Y también seguimos cantando estas bellas alabanzas en honra y gloria para nuestro Señor Jesucristo. Y esto dice así. ¡Suscríbete! 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 Por esa noche de alegría, te voy a adorar Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti No falta nada, Señor, que tú siempre estás con el amor Soy yo el rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo te quiero, te invitas en mí Cómo no te voy a adorar, te revisto, te pido Un día cuando tú me llames, tú eres como él Para mirarte a ti, no te voy a adorar Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti Jesús, mi salvador, amor Jesús, mi salvador, amor Ya no falta nada, ya no falta nada Si tú estás, no falta nada No, 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 no me falta nada No me falta nada, sin vueltas, no me falta nada No me falta nada Y ya me deseo mis hermanos Le vengo los aplausos, le vengo los aplausos con el Señor Estamos muy agradecidos por la cual nos ha otorgado este día tan especial Para poderle expresar nuestros sentimientos Y dar nuestra gratitud al Señor en este día tan especial Con Gicotic, en este día mis hermanos Por esta razón los invitados en este lugar Para que los hermanos en diferentes cargos, diferentes ministeriados Que cante la eterna del juego mis hermanos Que bendición Adelante mi hermanito Toca mi alma Señor Toca mi corazón Que yo quiero sentir tu presencia Y saber que me ama Señor Y lo cantamos Con sentir tu presencia Con sentir tu presencia Con sentir tu presencia Con sentir tu presencia Y saber que me ama Señor Y saber que me ama Señor Y saber que me ama Señor Más Señor Y saber que me ama Señor Y saber que me ama Señor Rescata mi vida Señor Rescata mi vida Señor Y saber que me ama Señor Y saber que me ama Señor Y saber que me ama Señor Toca mi alma Señor Y saber que me ama 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 Señor Preciosos cantos han deleitado nuestros corazones El coro y conjunto saludando también al director Y al hermano Juan José Saludos cordiales a los dos, dos hermanos Que también que luchan en su vida En la parte espiritual Hermanos, la comunidad de Cipresal Bien levantadito la mano Que ya fuertes aplausos chiquets de bienvenida A la comunidad de Cipresal La comunidad de Saculeu Muy bien, aplausos chiquets también Y Salinas Muy bien, aplausos chiquets también Qué alegre, ellos que van a acompañar desde la mañana Y todo el día También que van a saludar Nuevos consejos también Parte de este sector La abundancia Y también que vicepresidente Aprovechar los tiempos buenos Antes que vengan los tiempos malos En tiempos malos o en tiempos buenos En tiempos de alegría ¿Por qué? ¿Por qué? Porque que giló, hermanos Por la mañana Ruchoch, Cachalal, Pascual Pues ya su ventaja inaugural Y Huachanim Por los ocho años Que rata gila en los Estados Unidos Los aplausos entonces a la familia Cherukulaj En especial a su esposa Hermana Ana También a su papá A su mamá A su suegros Nuestro hermano Pues con licua Ojo que van a acompañar En este espacio Así que El espacio Directivos Que petiquiquia Los tiempos especiales Así que señor Listo está mi corazón Quiero cantar Lo que es bueno para ti Y darte mi voz Mi alegría Mi gozo Para ti señor Así que el tiempo Y audio en la planta baja Gracias Aplausos Directivos también hermanos En su ministerio Adelante hermanos Quien vive hermanos Y a su nombre Con Jesús y María Dios hermanos Pues en este momento Ya los coros Pues ya se van a cantar Hermanos Pues saludos Siempre Temprano ahora Pues siempre Dios Que van a bendecir También la hermana Coordinadora La hermana Bélica Co-presente Pues también Producción Restauración Que los hermanos Tahan Coman visualizar Pues Dios Como no bendecir Pues en este momento Pues en este momento Ya se van a ingresar Hermanos Pues Dios También ministros De Wichmil Directivos Celebrador Recho a la comunidad Pues ya Co-presente Dios hermanos También a los hermanos Y a los hermanos Pues siempre Pues siempre Van a inaugurar Lo que es la nueva casa Pascual Escobar Arreguer hermanos Un motivo Reacción de gracias Por la tarde Pues ya Co-ho-kick Hermanos Probe Dios Ya que un momento Pues ya Co-ho-co-co-chac Un momento Pues que van Repartir un momento De tiempo Ya Co-ho-kick En el rezo Del Santo Rosario Hermanos Co-ho-que-chac Hermanos Arreguer Un motivo Ya Co-ho-kick Co-ho-que-chac Co-ho-co-no-to Ura-ri Pues Acción de gracias A Dios Por los ocho Años De Radicar En Georgia Atlanta Estados Unidos El hermano Pascual Escobar Tum Arreguer hermanos Re-o-mo-tivo Ro-chac-pe-bi En este momento Co-ho-chick Presente en este momento hermanos aplausos a Dios Dios hermanos ahora en este momento pues que van a dirigir un momento de tiempo que van a preparar hermanos unos cantos o testimonio o animación hermanos en este momento pues que van a cantar un canto después que van a dirigir los tiempos hermanos pues que van a rogar que presencia a los coros pues que van a cantar un canto estamos de pieza con Jesús hermanos a rewa que van a cantar un canto para que rechco que van a cantar un canto hermanos amén que van a cantar un canto amén amén Al cielo queremos ir Estamos revolucionados en la mesa Y es triste lo que pasa aquí Estamos revolucionados en la mesa Estamos revolucionados en la mesa Estamos revolucionados en la mesa Y es Cristo que va a dejar Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Estamos revolucionados en la mesa Estamos revolucionados en la mesa Estamos revolucionados en la mesa Y es Cristo que va a dejar Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Música 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 Gracias. 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 Lalesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Amén. 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 Entonces, yo quiero agradecer a mi hermano Pascual, hermanos, para cumplir el rezo y el cántico, que es la presencia de Dios. Entonces, yo quiero agradecer a mi hermano Pascual, hermanos, para cumplir el rezo. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias. Gracias. Gracias, hermanos. 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 Música 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 Cállate yo pequeño, si te fijas en mí, como yo te voy a adorar. Cállate yo pequeño, si te fijas en mí, como yo te voy a adorar. Cállate yo pequeño, si te fijas en mí, como yo te voy a adorar. Cállate yo pequeño, si te fijas en mí, como yo te voy a adorar. Cállate yo pequeño, si te fijas en mí, como yo te voy a adorar. Cállate yo pequeño, si te fijas en mí, como yo te voy a adorar. Cállate yo pequeño, si te fijas en mí. Oh Dios, escucho mis oraciones, mis hermanos. Oh Dios, escucha mis corazones. Amor, amor, te entrego mi corazón. 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 A veces yo, a veces yo Odio, se escucha Y yo, a veces yo Amor tendréo mi corazón Óyeme, Padre Mi corazón Quiero sentirte Hasta el momento Odio, se escucha Mi corazón Amor tendréo mi corazón Óyeme, Padre Mi corazón Quiero sentirte Hasta el momento Tu boca tratas Tu boca tratas Tu boca tratas Tu boca tratas Mi corazón Mi salvador Mi salvador Estrella Tu boca tratas Tu boca tratas Tres, te hast Tu boca tratas Tres, te hast Quiero sentirte ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y el coro. Si el señor te ha bendecido dale palma. Otra vez. Gracias. 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 Y Y ¿ ¿ ¿ ¿ la palabra del señor? con un canto especial? Y En el evangelio? En el evangelio de San Juan. Y tu palabra en el evangelio de San Juan. ¿ ¿ en el evangelio de San Juan? En el evangelio de San Juan? ¿ en el evangelio de San Juan? ¿ en el evangelio de San Juan? En el evangelio de San Juan? En el evangelio de San Juan. En el evangelio de San Juan. ¿ en el evangelio de San Juan? 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 En el evangelio de San Juan? ah hispérate que ¿ ¿ pues la verdad? pues en mi la promesa de Dios, la alianza de Dios con su pueblo. ¿ en esta linda tarde, pues, oh, representante segundo centro de Tierra Colorado y la formación predicadores y en febrero también y yo quiero más predicadores y yo quiero compartir la palabra de Dios y yo quiero compartir el libro de Deuteronomio del capítulo 8 versículo 17 al 20 no se puede pues no se puede capítulo 8 versículo 17 al 20 no podría ser que que digas con mi propio esfuerzo me conseguí esta buena situación más bien acuérdate de Yahvé tu Dios que te dio fuerzas para conseguir este bienestar cumpliendo así la alianza que bajo juramento prometió a tus padres como en este día sucede pero si olvidas a Yahvé y sigues a otros dioses si les das culto y te postras ante ellos te advierto desde ahora que perecerás sin remedio del mismo modo que Yahvé destruyó las naciones que les cerraba el camino así también perecerán ustedes si desobedecen a Yahvé tu Dios palabra de Dios Díaz Kiko temal Kiko temal Kiko temal Chire tzichlá Kiko temal Kiko temal Kiko temal Chire tzichlá Maltyosh batat, maltyosh chela, che vetsich la shbittach chachet. Maltyosh batat, maltyosh chela, che vetsich la shbittach chachet. Maltyosh batat, maltyosh chela, che vetsich la shbittach chachet. Mientras tanto Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres en la casa. En cierto momento Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender, dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupado y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces las tres comunidades van a visualizar de estos dos medios de comunicaciones que no transmiten en Estados Unidos. En sus diferentes departamentos. Para buscar el bien, para buscar las bendiciones de Dios. Shishbetach para destruir la vida, sino Shishbetach para construir el bien, para destruir el mal. Para construir el bien. Los unidos. Y la bendiciones de Dios. Y la bendición de Dios. ¿No? Los aquellos que nos han ido a la tierra. Los hermanos, los muraderos y los enfermeros. Los malas sonidos. Los malas sonidos. Y los malas sonidos. Los malas sonidos. Los malas sonidos. Sonidos de Dios. Los malas sonidos. Los malas sonidos. Sonidos de Dios. ¿Por qué no lo hubiera suerte? Es un poco de nhau. Los otros sepieron negrosó el hermano Pasquán. Si nos llamaron el hombre y no leonaron. Si, nos dijeron, les dijeron, los hermanos. Hay otra cosa que yo leonaro. Pero si nos llenaron en kunna ver. No? Ella como un hombre que vive. Ella es la conversación del mundo. Con la vida que vive. Es la vida de Moisés. y a la gente se ha hecho. Pero si hay que ver el Señor, y a la gente que te ha hecho y te ha hecho pruebas en el deserto y te ha hecho y te ha hecho y te ha hecho y te ha hecho la familia y te ha hecho y te ha hecho y te ha hecho y te ha hecho Cuando unattraya a un papá, ¡�da, allá de los besos! Y cuando dijo que el papá es así, ¡señor! Si el papá es así, ¡Ay, Señor! Cuando llegó a esta hora, ¡y nos llamó a la ofrenda como a la iglesia! Cuando llegó a esta hora, ¡Y nos llamó a la ofrenda como a la mamá y la mamá, y nos llamó a la parroquia, ¡y nos llamó a papá! ¡Qué es eso! Ya está. Se ha sido el Señor, ... ... ... ... ... ... ... ... porque los reinos violancentes eran más desesperados. Esa es la voluntad de Dios, la promesa de Dios. Esa es la voluntad de Dios, la promesa de Dios, la promesa de Dios, la promesa de Dios, la promesa de Dios. Esa es la voluntad de Dios, la promesa 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 de El Señor dice que el Señor es un hombre que no es un hombre que no es un hombre que no es un hombre. no se dejen criticar por ser jóvenes porque tratan de ser modelo a los jóvenes aseguró que los niños se han confiado Muchas bendiciones y muchas gracias a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una celebración de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una celebración de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una celebración de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una celebración de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una celebración de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una celebración de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una celebración de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una celebración de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una celebración de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una celebración de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una celebración de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una celebración de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una celebración de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una celebración de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una celebración de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una celebración de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una celebración de la Iglesia Católica. Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Podrás tener No hay otro nombre Dado los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Este gozo yo que siento Mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo yo que siento Mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en coros A nuestro Padre celestial Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos en coros A nuestro Padre celestial El gozo El gozo Coyar Dios Poner un versículo La palabra de Dios A seguir El gozo Para que no se quede Cantar O más oración Y no se quede Que no se quede El gozo El gozo El gozo El gozo El gozo La palabra de Dios es de la pastora. y 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 meditar en silencio la palabra de Dios es callar nuestros deseos para poner toda la atención en Dios que está presente secretamente para unirnos a su voluntad y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Saludos a usted, nuestro hermano vicepresidente del Consejo Parroquial, un pequeño hermano, nuestro hermano Pascual. ¿Listos, hermanos directivos? Gracias, hermanos. El día en que clamé, me respondiste y aumentaste la fuerza en mi alma. Hoy, Pascual, le dices al Señor, te doy gracias, Señor, de todo corazón, pues oístes las palabras de mi boca. Aleluya, aleluya. Tiempo chela, hermano Antonio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Gracias, hermanos, hermanas, todos, ancianos, ministros, directivos, todos los ministeriales, por favor, para conformar la Iglesia Católica, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Acción de gracias a Dios por los ocho años de erradicar en Ioria, Atlanta, Estados Unidos, El hermano Pascual Escobartum pide perdón a Dios por las faltas cometidas y por toda su familia, que Dios tenga piedad y misericordia por la familia. Segunda oración. Por las misericordias milagrosas y bendiciones recibidas que Dios lo proteja en su entrada y salida, que Dios le dé más sabiduría. Tendimiento, paciencia, vida y salud. Tercer oración. Hermano Pascual Escobartum agradecen a Dios por la vida y de su esposa, hijos, padres, suedros y por toda la familia, que Dios los tiene en su salud y vida. Piden protección y bendición por cada uno de ellos. Cuarto oración. Agradecimiento a Dios por el regalo proporcionado en la vida del hermano Pascual en la inauguración de su hogar. Que Dios bendiga y mande ángeles para la protección del hogar. Quinto oración. Piden la fortaleza espiritual por todos los hermanos migrantes que están luchando en la vida, en poder cruzar desiertos. Los que están en la bodega, en el levantón, Dios les dé la fortaleza espiritual de cada uno de ellos. Hermanos, arreglar a Cachaca y Wuk. Primera oración. La primer misterio. Mi hermano Juan. Mi hermano Juan. Mi hermano Juan. Y cantos, hermanos, coros. Siempre como un grato, algo corto, cachdal. Y le tenía un grato, cachdal, Laurencio. Bien hermanos, en este momento ya rápidamente petición Santísimo Rosario pues hermanos 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 yo con pies ante Dios Todopoderoso ante ustedes hermanos he pecado mucho de pensamientos palabras, obra, misión por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa por esa ruega Santa María siempre virgen a los ángeles, a los santos por mí ante Dios Cristo Amén Señor Jesús en este momento Padre bendito Padre Espíritu Santo Padre nuestro Padre nuestro está en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal Dios te salve María y en la gracia nos contigo bendito eres de todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Señor Jesús Padre Santo Padre Santo Dios Señor Jesús con todo familia Señor Jesús Dios Señor Señor Dios Mín Gracias. Gracias. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbrenos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, eres contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, eres contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, eres contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, eres contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, eres contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, eres contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, eres contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, eres contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, eres contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, eres contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, en gloria al Hijo y Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Junto a ti María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me enduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El segundo misterio, hermanos, con el Tio Xí, de ocho años, con el Padre Pascual Escobar, y las bendiciones que Yeshua va a recibir. Hermanos, mi amado Dios, con el Padre Pascual Escobar, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te rogamos, Señor, óyenos. En el segundo misterio, la autorrevelación de Jesús en las bodas de Cana, Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora. En el trabajo de cada día, como vivías, amabas tú. Queremos, Madre, servir, amando, viviendo siempre junto a Jesús. Queremos, Madre, servir, amando, viviendo siempre junto a Jesús. En el silencio de aquella aldea, la casa humilde de Nazaret, se va papando de tu ternura. De tu trabajo, amor y fe. Gloria al Padre, al Hijo del Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, Señor. Señor Jesús, Señor. Por rated calmo la paz, Señor. Macri que caneth cano el Padre. Mater, que cano el Padre. Por rated Senhor. Porque dice el Padre, a cada momento, a cada día, que vamos tentar cobre la vida, nos aclingimos al Señor. El tercer misterio Padre Celestial En el tercer misterio, el anuncio del reino de Dios invitado a la conversión Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor está contigo Bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor está contigo Bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor está contigo Bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor está contigo Bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor está contigo Bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo del Espíritu Santo Como era un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Gracias Madre, por tu presencia Tú nos llevas a Jesús Gracias Madre, por tu silencio Tú estimulas nuestra fe Gracias porque eres muy sencilla Gracias porque eres llena de gracias Gracias Madre Gracias 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 por tu corazón abierto Gracias por vivir un cinco instante Gracias Madre Gracias 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Hermanos y hermanas Gracias Gracias El Señor es la gloria de Dios, el Señor es la gloria de Jesús, a la familia, Señor. Que nos vies a todos los que nos han ayudado, a todos los que nos han ayudado, a todos los que nos han ayudado a todos. Porque Señor, que nos han ayudado, nos han ayudado a la riqueza y nos han ayudado a la bendición, Señor Dios mío. Que nos han ayudado a la riqueza y 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 nos han señor ariwa jesús rico como huyaches la dios todopoderoso roguemos al señor te rogamos señor o llenos en el cuarto misterio la transpiración de jesús un padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también a nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios se salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Gloria Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Como era un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia en la vida y en la muerte, amparanos oh Gran Señora Si tú me escondíos las cosas se nos cambiará por el orando cualquier necesidad Él la resolverá orando meditando en el Señor las penas subirán orando bendita la oración yo puedo hablar con Dios orando bendita la oración yo puedo hablar con Dios orando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos, amén gogó oar quinto misterio que guíba guar hermanos migrantes Señor Jesús Señor Padre que guarda Señor que nada que guarda que guarda que Dios mío madco skirco madco skirco Señor shabar mal atá shabar mal que rauch Señor, Dios mío, un futuro mejor que la familia, Señor, Padre Celestial. El quinto misterio, la institución en la Eucaristía, expresión sacramental, del ministerio pascual. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh Dios, que escuchas mis oraciones, mi amor, te entrego mi corazón. Oye, mi Padre, mis oraciones, quiero servirte hasta morir. Tú por las almas, tú por las almas, que te han amado, tú siempre estás. Tú las defiendes, tú las defiendes, de los peligros, de tentación. Tú eres mi rey, mi salvador. Hazme digno de alabar, Virgen Sagrado. Dame virtud y fuerza contra tus enemigos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros y no hagas etontar la tierra como el cielo. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios, Padre, la más poderosa, Virgen Purísima. Alcánzanos, Madre mía, la virtud de la fe. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el nuestro Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, la más sabio, Virgen Purísima. Alcánzanos, Madre mía, la virtud de la esperanza. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el nuestro Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa purísima del Espíritu Santo, la más pura y amable, Virgen Purísima. Alcánzanos, Madre mía, la virtud de la caridad. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el nuestro Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo y sagrario de la Santísima, Trinidad. Virgen concebida sin pecado original, Dios te salve, Señor San José. María, Madre de gracia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Súplicas de Dios Onipotente que asiste con tu benigno favor a los que hemos rezado el Santo Rosario. De la gloriosa Madre de la Bienaventurada, siempre Virgen María, para que así, contemplando tus sagrados misterios en la tierra, merezcamos gozar el fruto de ello en el cielo donde vive y reina. Con Dios, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores. Dios te salve, Reina y Madre de misericordiosa vida, dulzura y esperanza, nuestra Dios te salve. A ti clamamos los esterados hijos de Eva, a ti suspiramos, guimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogado vuestro, vuélvenos a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierno, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemento, oh piodoso, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Intacta, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable Madre admirable Madre del buen consejo Madre del creador Madre del salvador Virgen prudentísima Virgen digna de devoración Virgen digna de alabanza Virgen poderosa Virgen clemente Virgen fiel Espejo de justicia Trono de la sabiduría Causa de nuestra alegría Paz espiritual Paz honorable Paz en signo de devoción Rosa mística Ruega por nosotros Toro de David Ruega por nosotros Toro de marfil Ruega por nosotros Casa de oro Ruega por nosotros Arca de la alianza Ruega por nosotros Fuerte del cielo Ruega por nosotros Estrella de la mañana Ruega por nosotros Saludo de los enfermos Ruega por nosotros Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Consoladora de los afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Reina de los mártires Reina de los confesores Reina de los vírgenes Reina de los santos Reina concebida sin pecado original Reina llevada al cielo Reina del santismo rosario Reina de la familia Reina de la paz Cordero de Dios que quito los pecados del mundo Perdónanos Señor Escúchanos Señor Ten piedad de nosotros Baja tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecio nuestros súplicas en las necesidades antes bien Líbranos de todos los peligros Oh Virgen siempre gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Y ruega también misericordiosísimo Señor a Dios nuestro Padre Por todas las necesidades de la Santa Iglesia Todos los afligidos, enfermos, cautivos, agonizantes Por todos los cuales ofrezco este rosario por mí Por mis padres, parientes, amigos y bienhechores Para que todo por su infinita misericordia Gocemos en su eterna gloria Amén El querido Cree en Dios Padre Todopoderoso Criador del cielo y de la tierra Cree en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebida por pobre gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Ponzo y Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descindió a los inviernos Al tercer día Rescrito entre los muertos Subió al cielo Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde aquí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Cree en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos La vida perdurable Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Ave María Purísima Sin pecado concebida Ave María Purísima Sin pecado concebida Por la sea la Santa Cruz De nuestros enemigos Libre el Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo Amén El perdón de los pecados La recta final Nuestro hermano Pascual Nuestro hermano Miguel Escobar A la recta de agradecimiento A la segunda parte Los ocho años En Estados Unidos No ha sido fácil Quiere decir que tiene un buen comportamiento Una buena conducta Un trabajo Que de pronto lo ha bendecido Para el sustento diario Que llevar fuerte los aplausos Por esos ocho años Que va a pasar La nuestra importancia Con la guardia Con la salud Y ahora Pues Que lo hacen Después Y con la manera Que vamos a hacer La familia Con una oferta Que vamos a hacer La compañía Que ahí Que vamos a hacer La persona o la ellos De que nos doy Y así Que Con fuertes aplausos, hermanos. Audio en la planta baja, por favor. 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 oración de bendición sobre los sagrados alimentos directivos de la comunidad de Salinas Magdalena el espacio nuestro hermano presidente adelante hermano a la oración de bendición de los sagrados alimentos a la oración En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, Señor Jesús. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien, estamos ya finalizando la segunda parte de Acción de Gracias a Dios. por la vida de nuestro hermano Pascual Escobar Tum, ocho años de radicar allá en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Coros y conjuntos pueden pasar ya a poder recibir los sagrados alimentos, a cenar, bueno, predicador, directivos, ministeriales, porque a las cinco en punto comenzará el coro a dar el concierto de cantos. Así que los estaremos esperando, cinco en punto, cinco y media, oración inicial y luego pues vendrán pues tiempos especiales una vez más de la comunidad. Así que es una alegría el poder compartir en esta tarde de Acción de Gracias en la mañana, pues fue una mañana de bendición. que esto será historia, momento único para la familia del hermano Pascual, para la vida de su apreciada esposa Ana Xcotoyá. Yo me imagino el hermano Pascual cuando vio que ya podía construir su casa y encomendó en las manos del Señor, Señor, permita construir mi casa. Me imagino que lo platicaron con su amada esposa. Gracias, hermano. Gracias, hermano. poco a poco cuando la primera piedra fue la mejor alegría o no hermano Pascual me imagino que así ha de ser de otros hermanos quienes ya han construido sus casas a fruto y sacrificio de la ardua labor de Estados Unidos la primera piedra aquí está Señor te pongo en tus manos ayudantes después segundo nivel ese tercer nivel ese tercer nivel son diseños diferentes la luz es diferente la persiana eléctrico pues es una alegría una bendición ese es el fruto del sacrificio y recompensa por todos tus sacrificios las noches que has traspasado hermano y ahora sí tu sueño uno de tus sueños se ha cumplido y una de tus promesas también el dar acción de gracias a Dios el estar allá ocho años que no ha sido nada fácil pero con la ayuda de Dios todo fue posible así que como dice en el Salmo 126 5 dice los que siembran entre lágrimas cosecharán entre gritos de alegría los que con lágrimas sembraron los que con lágrimas sembraron cosecharán gritos de alegría aleluya 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 imagínate el cantar el aleluya es como recordar cuando Jesucristo resucitó al tercer día y venció la muerte y usted venció esos miedos ay es que tengo miedo de ir en la oscuridad mandamos hoy a los niños o a los jóvenes ah nos da miedo en todo pero los que han cruzado en el desierto han tenido esa valentía el cruzar fronteras en irse en furgones solo ustedes saben esos momentos difíciles a nosotros solo nos han contado pero esos momentos lo atraviesan ustedes por eso cada dólar que ustedes pues trabajan vale mucho jóvenes señoritas padres de familia hermanos vale mucho cada dólar hay que aprovechar porque aquí el valor del dólar es el triple aprovechar esos tiempos buenos que el señor los ha llevado están allá están cumpliendo esos sueños muchos querrán irse pero no hay como no hay forma no pasan regresan hacen un intento otro intento y hasta el fin pasan pero pasan pero hoy hermano pascual está un proyecto tan bonito y ese es el proyecto suyo y es esto el que has cosechado con gran alegría yo tengo un gozo yo tengo un gozo en mi alma un gozo en mi alma un gozo en mi alma y en mi ser aleluya gloria a Dios es como un río de agua viva un río de agua viva un río de agua viva y en mi ser es lo que usted dice ahora hermano pues le acompañamos en este gozo yo tengo un gozo en mi alma gozo en mi alma gozo en mi alma y en mi ser aleluya gloria a Dios es como un río de agua viva un río de agua viva un río de agua viva en mi ser dirá usted hermano como hoy siente en su corazón esa acción de gracias así que gracias a los que nos están acompañando a través de Herme Chica canal 10 de Santa María Cunén y como también a los que están conectados a través de producciones restauración escríbanos porque ahora vamos a empezar ya a leer sus mensajes sobre todo a saludar a todos los que nos están observando pero este saludo muy cordial va a los hermanos del hermano Pascual quienes son Francisco Escobartum Filomeno Escobartum Francisco Rolando Escobartum Manuel Escobartum a los que radican allá en los Estados Unidos los cuñados saludamos a Miguel Iscotoyaktum Francisco Iscotoyaktum Juan Santos Iscotoyaktum Gabriel Iscotoyaktum Diego Iscotoyaktum Nicolás Iscotoyaktum nuestros saludos también para todos los que están viendo y en especial a los amigos de Pascual Miguel Pú Moisés Tum y a nuestro hermano Francisco Cipriano como primo de nuestro hermano Pascual Escobartum Tijanikik van a servir van a servir al pueblo de Dios van a preparar pero unidos en esta acción de gracias de gracias como hermanos miembros de una iglesia vamos caminando al encuentro del Señor que vecinos de nuestro hermano Pascual saludos también de otras congregaciones hermanos hermanas a través de estos aparatos también de Estados Unidos van a acompañar a través de esta alegría en esta gran actividad Salinas Magdalena la parroquia de Santa María saludos chiquich saludos chiquich también en especial la parroquia de Santa María saludos chiquich próximamente también en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación primeramente Dios saludos chiquich comunidades también próximamente en la fiesta patronal como es Magdalena la abundancia el 17 y 18 seguramente nuestros hermanos directivos ministeriales pues también la fiesta patronal también saludos cordiales a nuestro hermano Miguel Tiquirán Miguel Tum Tiquirán saludos chiquich pues ánimo siempre en las cosas del Señor saludando a Guayo Diego Chivalán de León Yaira Tum Samy Us bendiciones a los hermanos de Salinas Magdalena un saludo al coro Nueva Inspiración de Cristo especialmente para el hermano director Juan José y Miguel Esteban desde Jacksonville Mississippi así que nuestros saludos cordiales para nuestro hermano Pedrito Castro saludamos a Manuel Arnoldo y Moul Tum Cristian Ixcotoyac Diego Tum Francisco Al Alvarado Catarina I.Moulush saludos hermanos y hermanas a todos ustedes quienes están en acción de gracias Nicolás Tum Ixcotoyac Yamilet Siomara Fermín Pérez saludos desde Jacksonville Florida Yamilet una vez más ahí nos saluda saludos para ustedes hermanos hermanas quienes nos ven a través de la TV me gustaría pues de pronto también saludar a todos los que están en a través de canal 10 en vivo a través de Herme Chicaj pues saludos cordiales a todos los que están ahí en la fiel sintonía de todos los que siguen la página gracias por conectarse a través de esta plataforma digital que nos unifica y sobre todo pues se da a conocer de esta gran fiesta espiritual en acción de gracias a Dios con que a las en la tercera parte la tercera parte hermanos a las 5 en punto con cantos Dios primero ya que a las 5 de la tarde concierto de cantos en la tercera parte la gran acción de gracias a Dios por dos cumpleaños Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedazote, pero queremos pastel. Que te bendiga el Señor, que te bendiga el Señor, que te bendiga, que los bendiga, que los bendiga el Señor. En sus cumpleaños, Miguel Escobar Ixcotoyá, por sus 16 años de vida, y Juan Escobar Ixcotoyá, quien cumplirá sus 11 años de vida en el mes de abril. Así que, mi hermano Pascual, sus hijos, están contentos con usted, porque estar también celebrando la vida de ellos. Como cuando hace 16 años nació Miguel, como cuando hace 11 años nació también Juan, pues lo abrazó, estuvo agradecido con Dios, y hoy agradece a Dios por la vida. Saludos cordiales a nuestro hermano Miguel Tum, de Centro de Parrastut, el 21 de marzo estaremos por allá en la acción de gracias a Dios Todopoderoso. Así que, saludos cordiales para todos, en especial a la familia Ustiu, mañana en Tsununul. Dios primero, pues ahí estaremos, celebrando la vida de nuestro hermano Miguel Ust, conocido como el carnicero de carnicería San Miguel. Así que Dios primero, entonces, ahí estaremos, y nuestros saludos hasta allá en Estados Unidos a nuestro hermano Nicolás. El 21 de marzo estaremos en acción de gracias a Dios. Así que, hermanos, El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Y su gozo sin medida Él me da Este gozo que nos da el Señor no nos mide Nos da por toneladas o por quintales O como ustedes quieran Dependiendo qué tipo de gozo ustedes quieren ¿Quieren un gozo nada más de un galón? ¿O medio tonel? ¿O tonelazos de gozos? ¿Qué quieren ustedes? Bueno, así que en nuestras manos está el querer sentir el gozo Pues que venga de Dios es lo más maravilloso Buen provecho para nuestros hermanos directivos Buen provecho para todos los ministeriales Y también buen provecho para Uni Audio Ahí están con nosotros Y también para Carlos Pérez Trasciende eventos El último saludo viene desde Florida Nos dice Diego Emiliano Imul Saludos hermana y bendiciones Muchas gracias y retornamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Enséñanos a amar, enséñanos a querer Enséñame a decirte quiero, enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero, padre Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero, enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero, padre Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero, enséñame a decirte quiero, enséñame a decirte quiero Enséñame a decirte quiero, enséñame a decirte quiero, enséñame a decir arte En el ojo, enséñame a decir ideas, enséñame Señor Enséñanos a amar, enséñanos a querer, porque tu amor es maravilloso Tu amor es incomparable, familia, pero eso no soy Enseñame a decir que quiero, enséñame a decíritelo Enseñame a decir que quiero, padre, enséñame a decíritelo Enseñame a decir que quiero, enséñame a decíritelo Enseñame a decir que quiero, padre...